¿Estás grabando? Bueno, ok. ¿Por qué estoy cantando Morrissey? Porque Stephen Patrick Morrissey, obviamente conocido por todos como Morrissey, y algunos lo recordarán simplemente por el tipo que no come carne animal o que hizo sacar los carritos de choripan del Orfeo. Pero en fin, es mucho más importante que eso lo que ha hecho Morrissey por nosotros. Y es tan importante que ahora quiere ser alcalde de Londres. Así es, va a ir por el partido del bienestar animal. De hecho, Vanessa Hudson, que es la líder de este partido, está muy contenta con esta propuesta del ex líder de The Smiths. Obviamente tendrá rivales, un hijo de un multimillonario y otro que no es multimillonario pero que también tiene la papota, por eso seguramente sea un tanto complicado, pero Morrissey es Morrissey. Hay un problema, uno solo. Él ha vivido mucho tiempo en Manchester, lo cual lo complicaría, pero no tanto porque debe justificar que ha estado al menos realizando labores 12 meses en la ciudad de Londres y por supuesto que Moss lo ha hecho. Así que si yo viviera en Londres, yo voto a Morrissey. Nos vamos con un tema de Moss, por supuesto, lo viste y te enteraste de todo esto acá. And in your face, chao amigo. Dije, chao boludo, dije, chao, dejá de grabarme, me quiero ir a mi casa. Chao Morrissey, chao Londres, chao a todos, chao. No te pierdes, Maxi. I've been dreaming of a time when To be English is not to be painful To be standing by the flag, not feeling shameful Racist or partial I was blood, English heart, peace I made of There is no one on earth I'm afraid of And I will die with both of my hands at my time I've been dreaming of a time when The English are sick to death Of Labour and Tories And spit upon the name of a love well And denounces for the land that's still saluting And we'll salute him forever Never 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 Gracias.